La paga. Pocket money. Read out. Los lunes. Martes. Nunca. Siempre. Todos los días. Una vez a la semana. Una vez al mes. Después de, antes de, patinar, hacer patinaje, nadar, hacer natación, hacer atletismo, jugar al fútbol, hacer equitación, montar a caballo, jugar al tenis de mesa, ping pong, jugar al voleibol, jugar al golf, jugar al baloncesto, esquiar, hacer esquí, mis padres me dan, mi padre, mi madre me da, recibo, a la semana, al día, al mes, cada quince días, compro, caramelos, libros, maquillaje, revistas, ropa, saldo para el móvil, lo gasto en, lo, la, los, las compro todas las semanas, ahorro dinero para comprar algo más caro, sé que mal gasto el dinero, pero no me importa, no mal gasto el dinero, antes tenía menos dinero, pero ahora, es muy importante ahorrar para el futuro, es importante divertirse.